situaciones. Esta es la historia de Fabricio. Nos llegaba ayer la foto con este mensaje de Fabricio. Este nene divino está pasando por un momento de salud muy delicado porque tiene tan solo nueve años y sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular. Está internado en este momento en el hospital Guillermo Rawson y su familia está pidiendo rápidamente que les otorguen la internación domiciliaria, que sabemos es carísima, para salvarlo a Fabricio de contraer algún virus intrahospitalario, lógicamente, y poder continuar con su recuperación en casa y con todas las medidas que requiere su condición. Obviamente, esto es una internación domiciliaria. Estamos en contacto con Leonela Abayá y Leonela es la mamá de Fabricio. Hola, Leonela, ¿cómo te va? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, Leonela, ¿me escuchás? Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Sí, sí, lo escucho. Buen día, buen día. Mucho gusto, Leonela. Hola. Sí, Leonela, contanos un poco la historia. ¿Cómo fue el accidente cerebrovascular? ¿Cuándo fue y dónde sucedió? Bueno, nosotros estábamos en mi casa, fue el 9 de febrero. Nos estábamos por ir a acostar y cuando él me dice que le duele mucho la cabeza y en cuestión de segundos se descompensó. En media hora nosotros estuvimos acá en el hospital Rawson, llamamos a la ambulancia, entró de urgencia directamente a cirugía, le detectaron en el derrame. Las primeras urgencias duran mucho tiempo, le hicieron, le quitaron la mitad del subterrario en la parte izquierda y entró en terapia intensiva. Estuvo un mes en terapia intensiva muy crítico y, bueno, él está desplaquetado de la parte izquierda, hoy está con trastomía, el botón gástrico y con una parálisis cerebral producto de todo esto lo que le pasó. Él era un niño completamente sano, jugaba fútbol, iba a la escuela, había pasado cuarto grado, tenía mucha ilusión de jurar la bandera este año y, bueno, nos tocó esto. ¿Y qué te dijeron los médicos? ¿Cuál puede haber sido? ¿Tenía algún factor predisponente? ¿Fue algo aleatorio, pasaroso? Fue una, tenía una malformación arteriovenosa congénita, pero asintomática. Nunca tuvo un síntoma, era imposible detectarlo a menos que de casualidad no hubiera habido un estudio, pero no había un porqué, digamos, para hacer un estudio que lo pudiera detectar. Entonces pasó. Claro. Y, bueno, nada, vos como una leona, tu familia seguramente también, ¿no? Ahí al lado de este luchador que no se dio por vencido. Sí, fue un golpe muy duro para nosotros. Fue devastador, nos cambió la vida por completo. Yo tengo una bebé también ahora de 10 meses, que me la cuida mis cuñadas. La vemos muy poco. Estamos acá en el hospital con él. Y, bueno, por eso también es el reclamo de la internación domiciliaria. No hay economía ni tampoco el factor bacteriológico para él, porque es propensa de contagiarse de algún virus acá en el hospital. Y porque va a recibir más rehabilitación neurológica en mi casa que acá. Vamos a estar un poquito mejor en mi casa. Vamos a ese tema. Ustedes están pidiendo justamente la derivación para la internación domiciliaria. Y en el mensaje que nos llegaba ayer, nos contabas, vos u otra persona, que necesitan la autorización, ¿no? ¿Quién les tiene que autorizar y aprobar esto? ¿Y hubo algún inconveniente ahí en el expediente? ¿Cómo es esto? Leonela, ¿se interrumpió la comunicación o está ahí del otro lado? A ver. Sí, ayer un error han cometido. ¿Me escuchas? Ahora sí, Leonela. Ahora sí, ahora sí. Contanos cómo es el tema de la derivación a la internación domiciliaria. Justo ayer nos avisan que cometieron un error con el tema de los profesionales. Lo pusieron mal. Esto está entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo. La cosa es que al cambiar todo el tema de los profesionales, vuelve todo para atrás y nos hacen perder un mes más para que él espere. Claro. Y sin esta autorización, sin este expediente, ¿es inviable, imposible pensar en la internación domiciliaria? Imposible. No, no. No podemos avanzar. Cuando ya pensábamos que estaba todo listo, sucede esto y, claro, tienen que volver a armar un presupuesto, volver a armar una licitación. Y esto lleva tiempo. Nosotros ya venimos desde que Fabio está en Intentiva. Venimos presentando en los papeles y vamos todos los días al centro cívico. Hemos tenido que hacer la pieza para Fabio de nuevo porque nos pedían ciertos requisitos, de las cuales los tratamos de hacer lo más rápido posible. Y ahora nos demoran ellos en este tema. Es tremendo. Por ese error que cometieron. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, nosotros, la verdad que valoramos muchísimo tu interés. No debe ser fácil. Con seguridad, mira, pongo la firma que vos no tenés ganas de estar hablando en este momento con nosotros, ni de exponerte públicamente. Tenés la cabeza puesta en tu hijito. Pero, bueno, habrás entendido que es la manera de mover las palancas que hay que mover, ¿no? Para que se destrabe este, para que finalmente salga ese bendito expediente. Así es. Entonces, aparte de todo esto, nosotros estamos haciendo peñas y demás. La idea es que queremos trasladar a Fabio al Instituto Plenis, que es el Instituto de Neurorehabilitación Neurológica. Tenemos la esperanza de que ahí pueda tener otro tratamiento, otra posibilidad. Y, bueno, también por eso tratamos de que conozcan el caso de Fabio. Bueno, avísanos, por favor, cuando tengan alguna acción solidaria, ¿no?, para poderles dar difusión. ¿Tienen algo previsto ya o todavía no? Todavía no. O sea, nosotros estamos esperando ir a casa para poder organizar, porque nosotros acá en el hospital no podemos hacer nada. Claro. Es imposible. Entonces, una vez que ya estemos en casa, ahí sí vamos a poder organizar una peña que ya nos han ofrecido un lugar para poder realizarla. Pero, bueno, tenemos que estar en mi casa para poder hacer. Claro, claro, absolutamente. Acá no podemos hacer nada. Absolutamente. Veo que hablas en plural, no estás sola en esto, ¿no? ¿Con quién estás acompañada? ¿Con quiénes...? No. Y con el papá de Fabio y con la familia de él, que son mis cuñadas, mi suegra, mi papá. Hay muchas personas, amigos que nos ayudan, que van ellos a hacer los trámites. Claro. Están mirando a mi bebé. ¿De qué zona son? ¿De qué barrio son, Leonela? Yo vivo en Rawson. Bueno. Leonela, les mandamos un abrazo. Y cuando digo les mandamos, estoy seguro que todos nuestros televidentes en este momento te están abrazando, ¿eh? Y esa buena energía tiene que llegar. Bueno. De algo tiene que servir. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo muy fuerte. Mucha fuerza. Hasta luego. Muchas gracias.